La primera parte creo que ha sido buenísima, hemos circulado muy bien, hemos desgastado mucho al rival y esa es nuestra idea, sabíamos que, bueno, primero que hemos encontrado un rival que ha jugado a línea de 5 en el primer partido de la temporada, quiere decir que nos respetan muchísimo y que los chicos han ganado ese respeto. A partir de ahí ya lo hemos trabajado durante la semana porque es una cosa previsible, el desgastarlo muchísimo, el circular de banda a banda, hasta encontrar ventajas por fuera, encontrar por dentro, la primera parte hemos encontrado mucho por fuera, pero por dentro no ha faltado, para hacer una primera parte muy buena. Y en la segunda, que en teoría tienen que acusar el desgaste porque se les veía que en las ayudas ya no llegaban y que estaban muy fatigados, pues bueno, hemos bajado una marcha, no hemos sido intensos, hemos tenido muchas pérdidas, no hemos controlado la vigilancia ofensiva, no ha habido muchas transiciones y te generas eso. Uy, la segunda parte ellos han merecido un gol, pero bueno, estamos para eso, para que sigan creciendo los chicos y para ver que tenemos que mantener la intensidad hasta el final. No es ninguna crítica, estoy encantado con el equipo, creo que llevamos 18 jornadas y me voy a quejar por media parte. Lo único que vamos a crecer, para que esta media parte, pues intentar mejorarla, otro partido que nos pase esto. Por lo demás, pues bueno, al final los gols han sido al final, pero sí que es verdad que la primera bien y la segunda nos ha faltado un poco más de pausa y otro ritmo. Bueno, los números, para los amantes de los números está claro que la adaptación ha sido increíble y para los que intentamos analizar un poco más el juego estoy contento, pero sé que estamos aún lejos, lejos tampoco, pero nos falta crecer por el potencial que tenemos arriba, tenemos que generar muchas más cosas aún y en eso estamos. Movimientos de arriba a veces no están claros, las ventajas no están claras, quién aparece, quién pica, pero bueno, estamos en ello, estamos trabajando, veo una predisposición total en el equipo, hemos crecido en algo, sí que es verdad, pero sabemos que queda. Y luego en defensa organizada creo que el equipo está bien, en estrategia tenemos que ser más agresivos y la presión tras la pérdida también tenemos que crecer. Por lo tanto, siempre hay mejoras, siempre hay evolución, pero bueno, contento, buena adaptación, vamos creciendo, pero ofensivamente creo que el equipo tiene que dar más y en defensa nos falta mejorar, pues eso que te da la competición el día a día con chavales tan jóvenes, ese espíritu de agresividad bien empleado lo tenemos que adquirir a base de ir a campos como nos vamos a encontrar, ir creciendo y que te vayan dando los morros y a partir de ahí esa evolución se va a dar en el día a día. Pero en la que se da con el trabajo durante la semana, que es más el tema ofensivo y cuándo y dónde presionar en defensa, cuando pasamos defensa organizada a presión, pues en eso sí que tenemos que crecer porque creo que hay margen. Bueno, es que no es fácil, son 5-4-1 prácticamente metidos en tu campo y creo que, es que no sé si han dado tres pases en la primera parte, creo que ha estado muy bien, pues nos falta eso, nos falta que el uno contra uno te vaya, te moja, pues si se dan situaciones uno contra uno y el jugador no ha estado fino y no se ha ido, pues a ventaja se pierde, busca más situaciones dos contra uno, el centro, la aparición de los puntas en el momento justo, a veces no aparecen, sino ya están y no toca, pero en general el equipo ha tenido pausa, ha circulado, se ha estructurado bien, pero nos falta crecer con equipos que nos planten esta cantidad, sobre todo por volumen de gente en defensa. Pero bien, contento. La primera parte creo que ha sido buena sabiendo las dificultades que hay, porque vuelvo a decir, estamos ante una de las terceras, dicho por todo el mundo, a principios de temporada, más complicadas y el equipo anda bien, el equipo entiende mucho las cosas, el equipo de la primera parte ha sido un monólogo y por eso te digo que estoy contento, sabiendo que hay cosas e interpretación del juego que tenemos que crecer para aún ser mejores. ¿Cómo se dice? ¿Valoras? No. Destacas, destacas a unos y posiblemente a otros con el rendimiento que vemos y el potencial que hay y lo que se le pide al jugador destacaríamos a otros. Pero sí que es verdad que hay jugadores que están bien, que rinden y al final ese es el éxito del equipo. Al final sabemos que yo no sé si el que va a jugar en primera división, si va a jugar alguno, no lo sé, y no sé si va a ser Puado, va a ser Benmejo, va a ser Doncel, va a ser Max, va a ser José Lu, no lo sé, es que no lo sé. Entonces, el que esté mejor, el que rinda más y el que tenga más acierto, ese va teniendo más minutos, pero sabemos que sale un rato Doncel y te genera dos o tres ocasiones y hace un gol. Te sale cinco minutos Max y se parte el pecho. Cinco minutos. O sea, yo creo que el mejor jugador del partido hoy en lo que es la cultura de este equipo son los cinco minutos que ha hecho Max, para mí. O sea, el jugador tiene cinco minutos y aprovecha que está en el español y esos cinco minutos va a muerte porque quiere la semana que viene meterse en el equipo. No salgo cinco minutos a pasar cinco minutos. Y es el espíritu de este equipo. Y ahí no destacaría, hay momentos de forma, Pedro sabe que anda bien, anda bien Víctor, anda muy bien Luis, Pol anda muy bien, Ale anda muy bien, hay muchos jugadores que andan bien, pero es que otros jugadores que no han participado, ojo, Benmejo andaba bien, sale José Lu y el trabajo que se le pide espectacular y para los pocos minutos que ha tenido con respecto a los otros puntas lleva cuatro goles. Bueno, satisfecho, la verdad es que satisfecho y contento y luego sí que me gustaría, por si no me hacéis la pregunta, de que hemos batido un récord de 48 puntos en una vuelta. Y los récords no se cuesta, ¿eh? Cuando dices récord cuesta, ¿eh? O sea, nadie, nadie, en Tres de Visión, no sé si ha sido en este siglo, nadie ha hecho 48 puntos y eso es para valorar. Que con esto no hemos conseguido nada, no, pero hay que darle mucho mérito a los chavales porque no es fácil hacer 48 puntos en una vuelta. Y sabemos que de esto no podemos vivir. Nosotros sabemos que el camino es muy largo y que la semana que viene no competimos en segunda B. No vamos a Campo de Leche, vamos a Campo de la Pobla y habrá que seguir. Pero sí que es verdad que habría que destacar el día de hoy, sobre todo, por haber conseguido un récord, porque los chicos han hecho historia y eso quiero que quede bien claro que es para felicitarlos, porque llevamos de 54 puntos 48 en una categoría como esta, pues para felicitarlos, la verdad, como para recriminarles que hemos estado media hora mal. Pero es verdad, tenemos que crecer y somos exigentes. Y a mejor en la Pobla estamos mejor y perdemos, puede ser. Pero ya te digo, estamos en el camino, estamos contentos, los chicos van partido a partido y sabemos que al final el objetivo es intentar estar ya primero, intentar conseguir el primer puesto. El primer objetivo era estar de los cuatro primeros, ahora ya el objetivo tiene que intentar ser primero. Estamos a cinco partidos de margen y eso es mucho margen, pero con la liga de los tres puntos es también muy engañoso. El Barça estaba a diez y en dos semanas empatando se podía haber expuesto a seis del Madrid. Y ya era otra historia y faltaba el derribe. O sea que la liga de seis puntos, pero bueno, nosotros semana a semana ahora pensamos en la Pobla, a intentar, ya te digo, ser mejores que la Pobla y sobre todo seguir cumpliendo los objetivos. Y ya lo dije, el número uno, que los jugadores que cogemos a principio de temporada sean mejores individualmente y sean mejores a nivel de interpretación del juego. Ese es el número uno, pero luego muy cerca, muy cerca este año queremos intentar recuperar la categoría. Pero el orden es al revés, muy cerca, pero el orden es al revés. No nos interesa, bueno, el trabajo en una base conseguir el objetivo a segunda B y que no haya ningún jugador válido para tirar arriba. Normalmente cuando hacen las cosas bien siempre hay un jugador válido. Y si estamos así, más en cuenta tendrán a los chicos. Al final con los recos y estos sí que no valen para nada, pero sí que para que los tengan más en cuenta y les valoren. Y quiero que se les valore. Que se valore porque, aunque sean muy buenos, no es fácil.